El arquitecto y pintor bogotano Carlos Alberto Hernández realizó la exposición de su obra Entre diarios y entre tensiones, una visión particular de la Bogotá humana. Carlos Alberto Hernández nos hace una propuesta pictórica en donde mira la ciudad de otra manera. Es una muestra llena de color, de profundidad y nos vinimos a ver su exposición en el Centro Cultural Escandia. Ante todo Bogotá es mi ciudad donde he tenido todas mis vivencias, donde están mis raíces, donde está el cotidiano vivir y donde dejo huella en todo sentido. Cada persona vive su ciudad también con sus vivencias, con las cosas que le pasan en el cotidiano vivir, con el vecino, con el barrio. En esta muestra él hace casi un compendio de todo lo que ha trabajado durante el trayecto de su carrera. La forma en que maneja el color es sorprendente porque logra captar cómo el ambiente se cala en la vida de cada quien.